Hola, ¿qué tal amigos? Desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por el mundo del entretenimiento. La agrupación mexicana Maná puso a bailar a todos en la Universidad Simón Bolívar. Los chicos de Maná cerraron su gira por Venezuela con una presentación en el campo de fútbol de la Casa de Estudios donde derrocharon toda su energía, contagiando a los miles de fanáticos durante un show en el que los mexicanos repasaron sus éxitos de siempre, más los nuevos temas de su más reciente álbum titulado Drama y Luz. Amigos, y este lunes 12 de marzo a las 2 de la tarde llega a su gran final Natalia del Mar. Estrenos y Estrellas estuvo conversando con su elenco acerca de lo que significó esta experiencia para ellos y esto fue lo que nos contaron. ¡Felicidades por el éxito que tuvo esta maravillosa novela! ¡Felicidades! Muchas gracias, mi hija. Bueno, estamos muy contentos de haber hecho esta novela, pero a la vez un poquito triste porque son 10 meses casi que estamos trabajando juntos. Víctor, dejaste de bailar, de cantar y aquí te convertiste en un hombre serio que te casaste finalmente con Rosarito. ¡No lloró! Bueno, eso no lo puedo decir todavía, prefiero que la gente vea al final porque es inesperado. No, bueno, casi un año de trabajo, de arduo trabajo, Natalia del Mar deja una huella nuevamente con los dramáticos de Benevisión. Bueno, esperamos les guste el trabajo final de Natalia del Mar. Cristian, un hombre que eras pescador y te volviste un super top model y rompiste corazones y de todo hiciste en esta novela. Es así y además termino siendo el mismo pescador porque novela al fin, bueno, yo terminé en mi casa de nuevo, aprendí, bueno, me llevé bastantes reacciones a lo largo del camino y ahorita estoy de nuevo aquí como un simple pescador. Para ver, vamos a verte, mira, está combinadito ahorita. En short, con una camisa de cuadros, tres veces, es espectacular. Yul, es tu regreso a Venezuela porque has estado bastante tiempo afuera y bueno, te votaste en esta novela porque te dieron dos personajes. Ya estuviste sin camisa, ¿cuántos capítulos? Un montón, es cierto, mira, yo tenía, yo tenía, tengo fuera del país 10 años, he estado en México, en Colombia, Ecuador, en muchos países y volví a hacer esta novela luego de un largo tiempo, ¿no? Invita a todos los venezolanos a que no se pierdan el capítulo final de Natalia del Mar, por fin, después de 10 meses. De nada, muchísimas gracias por el apoyo, por el cariño que nos dieron a mí y a mis compañeros en esta novela y los invito a que vean los capítulos finales y el final de Natalia del Mar. Está muy bueno, crean. Amigos, si ya lo saben, en tan solo minutos ustedes podrán disfrutar del último capítulo de Natalia del Mar por aquí, por Benevisión. No se lo pierdan. Cambiamos de tema, Caracas se vistió de moda con las últimas tendencias en traje de baño. En esta oportunidad se presentó una amplia colección perfecta para brillar en cualquier día de playa, arena y sol. Los protagonistas fueron espectaculares bikinis, trajes enteros en algodón y seda con detalles bordados en hilos de colores vibrantes, así como bolsos, sombreros y demás accesorios que no deben faltar en el guardarropa de verano de toda mujer elegante. Y a la cuenta regresiva rumbo al Miss Venezuela, las aspirantes al Miss Táchira presentaron su traje de fantasía. En esta oportunidad, 23 diseñadores tuvieron la responsabilidad de vestir con trajes de fantasía a las concursantes. Los trajes fueron inspirados en el elemento aire bajo la temática Aves del Mundo. El próximo 16 de marzo será el gran desfile en traje de baño y el 29 de marzo la elección de la chica que representará a esta entidad en el Miss Venezuela 2012. A continuación las películas más taquilleras durante este fin de semana en los Estados Unidos. La cinta Doctor Zeus de Lorax se coronó como la reina recaudando unos 39.1 millones de dólares. En segundo lugar le sigue el aventurero interplanetario John Carter con 30.6 millones de dólares. Mientras que en el tercer lugar le ocupa la comedia Project X donde unos adolescentes ofrecen una fiesta que se sale de control con unos 11.6 millones de dólares. De esta manera llegamos al final. Buen provecho para todos y los espero como siempre en la emisión estelar de Estrenos y Estrellas.